Señor Alcalde de Yantaló, Víctor Montesa, buenos días. En una entrevista exclusiva para Antena Televisión y el programa Mesa de Diálogo, queríamos preguntarle cuáles son los acuerdos que están llegando con el gobernador regional, el doctor Pedro Garín Vargas, con respecto a la carretera Moyobamba-Yantaló. En primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para saludar a este importante medio de prensa y a la población en su conjunto que nos está sintonizando en estos momentos. Sobre el particular, la carretera Yantaló, Víctor Montesa, como es de pleno conocimiento, es una vía departamental. El año 2013 se eleva de categoría por el proyecto Guayaga Central y desde entonces hemos tenido, de alguna manera, mayor compromiso con el gobierno regional San Martín. En estos momentos la carretera, si no es cierto, se encuentra en pésimo estado. No obstante, las coordinaciones con la gobernación regional son muy fluidas y estamos haciendo las gestiones adecuadas para su mantenimiento o mejoramiento. El día 22 del mes de marzo nos hemos reunido con nuestro gobernador regional y quiero decirles abiertamente que existe una buena predisposición para trabajar este proyecto. La iniciativa que tiene el gobernador es no generar un mantenimiento periódico. Como él dice, no me gustaría que se genere un marracho en esta carretera, sino que se haga un buen proyecto. Hoy invertimos en mantenimiento periódico y mañana el alcalde nuevamente está gestionando recursos para otro mantenimiento. Entonces, la sugerencia del gobernador y la decisión del gobernador ha sido que la dirección regional de transportes con quien también nos hemos reunido conjuntamente con su jefe de presupuesto es que se elabore un nuevo proyecto para el mejoramiento de la carretera Moyobamba-Yantadón con buen asfalto. Esa es la iniciativa. Pero a este buen asfalto que se va a imponer la cartera de Ayantadón-Muebamba también se está exigiendo que se ponga el revestimiento con las punetas de concreto prácticamente. Yo tengo fe en el gobierno, tengo fe en el gobernador, sé que lo va a hacer. Dos meses se le ha dado la dirección regional de transportes para la elaboración de este expediente. Coordinaba con el ingeniero John Menon y también con el ingeniero Marino, que es el director de caminos. Me dicen que ya les asignaron recursos para los estudios básicos de topografía, suelos, el estudio hidrológico. Y confío que en estos dos meses siguientes debemos tener el expediente técnico en mano y junto con ellos hacer la gestión ante el gobernador regional para la designación del presupuesto y la ejecución del gobierno. Esta obra tiene mucha trascendencia. ¿Por qué razón? Uno, a nivel nacional, porque conecta con la clínica Ayantadón y luego el camino hacia la reserva natural que es Tingana. Pero también en el ámbito internacional, porque hay muchas delegaciones que vienen del extranjero, especialmente de Estados Unidos, que vienen a la clínica de Ayantadón y tiene que llevarse una buena impresión, no solamente de la clínica, sino del distrito de Ayantadón, para que esto sea reconocido, no solamente por la clínica, sino por la misma gestión del distrito y gestión del propio alcalde que es usted. Efectivamente, ¿no? Yo diría que hay tres componentes fundamentales que hacen de Ayantadón una excepción, de repente, con referencia a los demás distritos de la provincia de Moldama. Primero, usted lo decía, por ejemplo, estamos, o somos la puerta de entrada y salida a uno de los complejos ecológicos más importantes del mundo, Tingana, que no solamente es visitado por turistas americanos, no vienen ingleses, franceses, vienen italianos, vienen de todas partes del mundo, ¿no? Y tenemos visitas de delegaciones muy frecuentes, ¿no? Semanalmente, ¿por qué no deciendo? Entonces, eso hace que Ayantadón esté pues en los ojos, no solamente de la región del país, sino del mundo entero, ¿no? Otro componente fundamental es la clínica internacional de Minasoflin, en una clínica docente, que recibe delegaciones de voluntarios y recibe profesionales que vienen con un acto de voluntariado a desarrollar campañas médicas en nuestro distrito. Han movilizado gente desde el norte hasta el sur y de oriente a occidente de nuestro país. Sabemos que vienen también gente de otros países vecinos, por ejemplo, a tratarse en algunas especialidades que no tienen esos países, ¿no? Y el otro componente fundamental, no nos olvidemos, que Ayantadón es la puerta de entrada y salida al mercado de producción más importante que tiene Moibán, me refiero al margen izquierdo. El mercado Moibán vino, valga en verdades, no se abastece pues con la producción de Soritorno, no se abastece con la producción de Habana, de Calzadas, ¿no? Se abastece con la producción de Ayantadón y de los pueblos del margen izquierdo de Río Mayo. Eso hace que estemos en el centro de las atenciones y de alguna u otra manera, ¿no? A nosotros como distrito, pues nos da también un gran reto, ¿no? Trabajar el tema paisajístico, trabajar el tema de vías de comunicación, lo estamos haciendo. Por eso es que nuestras coordinaciones con el gobierno regional, con la Dirección Regional de Transportes, con quien también estamos firmando otro convenio paralelo y con el proyecto especial al tamaño, tienen que ser de una manera muy estrecha y de una manera muy convenida entre partes, ¿no? Pero hay un detalle también que me preocupa bastante. Si bien es cierto, tenemos muchos avances logrados hasta el momento. La gente ha sembrado los ojos en Ayantadón por el tema de la clínica, por el tema del tingana. Lo que nos preocupa así de sobremanera es el tema del botadero de la zona, que hasta el momento pues no se ha hecho nada, ¿no? Yo espero que el proyecto de la cooperación japonesa logre su objetivo, ¿no? De lo contrario, pues, los más perjudicados vamos a ser los yatalinos. No nos olvidemos que el lugar más apropiado para el desarrollo de Mojibamba está en esta jurisdicción cercana con Ayantadón. Así es. Yo espero que esta gestión de nuestro alcalde provincial ya lo declare, pues, como zona urbana, toda la periferia, hasta el puente Indolche, ¿no? Porque las urbanizaciones ya llegan a la conquista de Ayantadón. Gracias. Pero hay que intervenir con ese botadero de basura que a todos nos está nacerando. Y esto sería un impedimento para un futuro cercano, pensando en que la distancia entre Ayantadón y Mojibamba, Mojibamba y Ayantadón es bastante corta. Y en algún momento, quizás, va a ser una zona donde ya no va a haber distancias entre la provincia de Mojibamba y el distrito de Ayantadón, que van a prácticamente a unirse. Pero ahí está el problema del botadero. Para lograr este objetivo, nuestras autoridades provinciales tienen que mirar las cosas desde una perspectiva distinta. ¿Se tiene que mirar a Mojibamba como una integralidad con sus distritos? ¿Se debe dejar esa vieja concepción hermética de que Mojibamba es Mojibamba solamente por su casco urbano? No. Mojibamba es grande porque es una integralidad territorial, ¿no? Con sus cinco distritos que conforman su provincia. Esa es la perspectiva que nuestras autoridades deben enfocar y pronto tendremos un tarapoto en esta parte del alto mar. ¿Sería ideal? Es el ideal que todos esperamos y esperamos que nuestras autoridades lo miren de esa manera y pongan sobre todo un poquito de voluntad que nos está haciendo. Muchas gracias, señor Marca. A usted, por su entrevista.